Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lenin Roldán. El día de hoy vamos a hablar de este sistema inalámbrico de monitoreo personal. Es el X5U4. Te voy a decir qué es lo que me gustó y qué cosas no me gustaron. Tuve la oportunidad de usar este sistema por algunos días. Mi esposa lo usó unos días. Yo lo usé otro día. Y la verdad, muy, muy sorprendido por la calidad. Hablando del precio, $230 dólares por este sistema. La verdad, sorprendente. Una cosa que sí te voy a decir antemano es que no viene con audífonos. Y esto es importante. No viene con audífonos. Solamente vienen estos dos aparatitos. El transmisor, el recibidor, un cable para cargarlos. Y viene con un adaptador. Un adaptador por si tu consola tiene salidas de un cuarto en vez de XLR. Y quiero hablar de lo positivo primero y después te voy a decir algunas cositas negativas que yo pienso acerca de este sistema. Lo primero es que es súper fácil de usar. Súper fácil de usar. Solamente lo cargas usando este cable. Lo puedes usar un cargador de teléfono. Lo conectas al cargador o al adaptador de tu teléfono. Y así lo puedes cargar. Se carga rápido. La verdad, no se tarda demasiado para tener una carga completa. Creo que si lo cargas 15 minutos te da 30. Si lo cargas 30 minutos te da una hora. Si lo cargas una hora te da dos horas. Y así el máximo es 5 horas. Ok. Y entonces creo que dos horas y media para cargarlo de 0 a 100. La verdad, bastante bien. Bastante bien. Te repito, la facilidad de encenderlo. Aquí tiene su switch. Este aquí tiene el switch. Y después le cambias el canal. Aquí le pones el canal que tú quieras. El 1, 2, 3. Del 1 al 6. Y después aquí lo sincronizas. Obviamente te vas a tener que asegurar de que ese canal esté estable para que la conexión sea buena. Entonces al principio tal vez lo tengas que probar y encontrar una señal estable. Y eso es algo de lo que quiero hablar en las cosas negativas. Pero fácil de usar. Lo conectas. Conectas tus audífonos. Aquí está el volumen. Tiene suficiente volumen. Suficiente volumen. Aquí tiene un switch de auxiliar o línea. Yo lo pongo en nivel línea para salir de una consola. Y después lo apagas aquí, lo apagas acá. Y ya estás. Fácil de usar. Otra cosa que me gustó es la calidad. Resistente. No se siente de plástico. Creo que se siente hasta más resistente que los body packs del PSM200. Muy resistente. Muy fuerte el material. El clip que tiene para ponértelo en el cincho o en el pantalón. Bastante resistente. Esto también no se siente nada, nada frágil. Se siente fuerte y yo creo que te va a durar. Otra cosa que me gusta, hablando del transmisor específicamente, es el tamaño. Súper compacto. Comparado con otros sistemas de monitoreo que tienes que ponerlos en un rack. Este súper fácil. Lo quitas, lo pones. No necesitas un cable. Esto ya lo conectas a tu consola. Si necesitas el adaptador, tomas el adaptador, lo conectas. Aunque no mucho me gusta cómo se ve con el adaptador. Pero por lo menos no tienes que conectar un cable. Súper fácil. Y lo último que te puedo decir positivo, y yo creo que esto es lo más importante, es que la calidad de audio está muy bien. Muy, muy bien. No sentí tanta diferencia. Lo que sí te voy a decir es que yo percibí, tiende a sonar un poquito encajonado. Algo que puedes arreglar con un poco de ecualización. O sea, realmente si tienes una consola digital al ecualizador del monitor, puedes cambiarle o moverle un poquito ahí. Yo sentí que tiene un boost como entre 150 y 300 Hz. Por ahí hay un poquito de boost. Y tal vez quitarle un poco en esa área, buscar el área en realidad donde está eso y sacárselo. Pero la verdad suena muy bien y súper recomendable este sistema. Ahora hablemos de lo negativo, porque sí tiene algunas cositas negativas. Empecemos que usa la frecuencia 2.4. Ahora, no es que sea malo. Es una señal bastante estable. Pero hay muchos sistemas que están utilizando esa señal. Entonces puede ser que se te sature un poco. O que algunos canales de los seis que tiene no estén tan estables. Tengan mucha interferencia. Entonces eso te limita mucho. Si tienes cuatro músicos, cuatro de los seis canales tienen que ser estables. Y el día de ayer precisamente lo pusimos en el canal 3 con mi esposa y no se escuchaba nada. Lo puse en el canal 2 y tenía un poquito de interrupción. Lo pasamos creo que al canal 5 y ahí estuvo bien. Ahora, en el área donde tú estés, tal vez sea diferente y no tengas tanta interrupción. Entonces, es depende de dónde estés y lo que hay a tu alrededor. Ahí en la iglesia nosotros tuvimos ese problema con el canal 3. Ahora, eso es lo que me preocupa un poco de este sistema. De que no puedas tener uno de estos para cada uno de los músicos. Si son cuatro músicos, vas a estar un poco limitado. Puede ser que una señal tenga un poquito de problema más que las otras tres. O que solamente puedas usar dos señales. Imagínate si eso fuera el caso. Quiere decir que dos van a tener que compartir una mezcla. Entonces, para que todos tengan su propia mezcla, tienes que tener un transmisor y un body pack. Y que cada uno tenga esto. Ahora, si quieres compartir mezcla, solo necesitas un transmisor. Y puedes tener cuatro de estos. Y compartir la mezcla. Si eso no es problema para ti. Y sería una solución. Pero, si estás un poco limitado en la cantidad de estos que puedes tener. Punto número dos. Que me pareció un tanto negativo. Pero, en un video yo hablé de que el ingeniero de música y los músicos. Ellos deberían de automatizar ciertas cosas que hacen en su iglesia. Por ejemplo, termina el culto y todos ponen a cargar sus aparatos. Que eso sea automatizado. Que ellos se recuerden. Que todos hagan esto. Porque si no, puede pasarte de que un día no lo cargaste. Y no hay una batería para poder cambiarla. Como en los otros aparatos que solamente le cambias la batería y ya. Asunto arreglado. Con este aparato tienes que estar encima de que esté cargado. Tienes que estar pendiente de que esto esté cargado. Para que te dure todo el tiempo que lo vas a usar. Ahora, si lo usas una hora, tal vez no vayas a tener mucho conflicto. Lo cargas una vez por semana y no pasa nada. Pero, si lo estás usando bastante. Si tienes que ser muy, muy consciente de ponerlo a cargar. Y esa es una de las cosas negativas que yo siento del transmisor. Aunque por un lado es bueno, pero por otro lado es malo. Y es que también tienes que cargar el transmisor. Con los otros aparatos los conectas a la electricidad y no pasa nada. Así lo usas así. Y solamente tienes que preocuparte de esto. Ahora con este tienes que preocuparte de las dos cosas. Tienes que irlo a traer de la consola donde está. Y después quitarte esto también y ponerlo a cargar. Solamente te da un poquito de más trabajo. Pero, la verdad, yo creo que se puede hacer. Es solamente de recordarte. Recordarte de lo que tienes que hacer. Y la última cosa negativa que yo siento de este aparato es que solamente tienes la mezcla de monitoreo en mono. Ahora, la mayoría de personas usan mezclas en mono. Los monitores de piso son mezclas en mono. Pero, si te acostumbras a la mezcla estéreo y después quieres ir y usar esto. Vas a sentir un poco la diferencia. Ahora, es cuestión de acostumbrarse. Yo creo que no es una razón tan justificable para no usarlo. Este aparato está muy bien. Muy sólido. Buen sonido. Pero, si no tienes una mezcla en estéreo. Y a mí me gustan las mezclas en estéreo. Me gusta escuchar la separación de los instrumentos. Entonces, a mí me costaría usarlo. Me costaría usarlo. Pero, es cuestión de adaptarse. ¿Ok? Y si en algún momento tengo que usar esto. No tuviera el sistema que uso ahorita, que es el Allen & Heath ME-1. Yo usaría esto. O sea, suena bien. Y antes de ese aparato, yo estaba usando el PSM200 de Shure. Y es en mono también. Y suena bien. Suena bien. Solo que la mezcla en estéreo te da un poquito más. Te da un sonido un poquito más agradable. Siento yo. Pero, si a ti no te importa eso. Dale. Compra esto. Y yo creo que vas a estar muy bien. Y eso es lo que yo pienso de este aparato. El X5U4. La verdad, agradablemente sorprendido. Porque no decepcionó. Y es que está muy económico. $230 dólares. Me parece muy bien. Bien construido el aparato. Bien pensado. Yo creo que puede ser una solución en tu iglesia. Si no tienes sistema de monitoreo. Esta puede ser una muy buena solución. Si estás interesado en este producto. Abajo en la descripción. Te dejo un link a Amazon. Si usas los links que están abajo. Ayudan mucho a este canal. Y si te gusta este contenido. Suscríbete a mi canal. Dale like al video. Déjame un comentario. Alguna pregunta. Y nos vemos en el próximo video.